Buenos días a todos, es un gusto recibirlos el día de hoy aquí en el patio del colegio para la inauguración del Aula STEAM. Me voy a retirar el cubrebocas ya que estamos afuera y estamos todos los presentes en sana distancia. Buenos días comunidad educativa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a través de lo que es esta nueva realidad, la virtualidad. Imaginen un colegio en donde sus alumnos crean soluciones para resolver problemas que aún no existen. Piensen en un colegio en donde sus alumnos aprenden a través del modelo de pensamiento de diseño. Sueñen con alumnos que imaginan, crean, innovan y comunican trabajando de manera colaborativa. Imaginen estudiantes que desarrollan habilidades para el año 2030. Pues hoy, todo lo anterior es una realidad para los estudiantes del Colegio Fernando de Magallanes y estamos muy felices de apoyar a nuestros alumnos de esta manera. Estamos orgullosos de nuestra nueva Aula STEAM, en donde integramos un enfoque más amplio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es un aula en donde nuestros alumnos trabajarán y desarrollarán en equipo contenidos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Así conseguiremos darle al estudiante un enfoque global en su aprendizaje integrando contenidos científicos y tecnológicos con desarrollo del pensamiento divergente, la creatividad y la innovación. STEAM es un movimiento educativo que fomenta el pensamiento crítico. Aumenta la alfabetización científica y está orientado a crear una nueva generación de inventores. Sin duda, estas son habilidades importantes que los estudiantes deben aprender, ya que desempeñan un papel clave en el crecimiento sostenido y la estabilidad de nuestro país. Gracias al programa que llevamos, UNEOI y PINEOLEARN, podemos implementar lo que es HACER y APRENDER, en inglés MAKE and LEARN, promoviendo el movimiento MAKER y la educación STEAM en cada uno de nuestros alumnos. ¿Qué esperamos lograr con este nuevo modelo de aprendizaje experiencial y totalmente colaborativo? Que al regresar del colegio nuestros alumnos sean capaces de incorporar conocimientos de manera científica e integrada y que sean capaces de generar conexiones entre áreas y conceptos que parecen disociados. Nuestro objetivo es el desarrollo de habilidades interpersonales, de creatividad y la resolución de problemas. Esperamos en un futuro cercano implementar también esta metodología en la sección de preschool. A continuación quiero nombrar a los profesores que se encargan del aula STEAM y de la materia de diseño y tecnología. Miss Violeta Porras, licenciada en educación. Ella es la encargada del aula, del resguardo de sus materiales y de preparar las herramientas que usarán los alumnos. El profesor Manuel Fierro, que ya todos lo conocen, es el profesor de inglés y coordinador del colegio de inglés, que también es licenciado en tecnología. Él se encarga de la materia en secundaria. Y el profesor Osvaldo Herrera, licenciado en sistemas y profesor de la materia de pre-first y de primaria, cuyo hobby es el baile. A continuación es un gusto pasarle la palabra a Miss Marina, directora de primaria y que nos hablará sobre el modelo Pinion Education. Muchas gracias. Muy buenos días. Pinion es un programa de tecnología educativa que busca desarrollar en nuestros alumnos competencias que son indispensables para nuestro mundo. Basado en un modelo que tiene como eje el design thinking, STEAM y el desarrollo del mindset, buscando transformar al mundo por medio de la educación y utilizando diversas herramientas para generar soluciones creativas para los problemas reales que afectan nuestro presente y futuro. Cuenta con una plataforma en la cual los alumnos y profesores trabajan con diversos proyectos llamada Pinion Learn. En Pinion, buscan despertar en niños y jóvenes la capacidad de crear y modificar su entorno. A continuación, dejo el espacio a nuestro coordinador y profesor de idiomas de pre-first y primaria, el profesor Mario, que nos hablará de STEAM. Good morning everyone. STEAM Education is an approach to learning that uses science, technology, engineering, the arts, and mathematics as an access point for guiding students' inquiry to dialogue and critical thinking. Using STEAM Education results in students who take thoughtful risks, engage in experiential learning, persist in problem solving, embrace collaboration, and work through a creative process. All of these skills required in the 21st century. For far too long in education, we have been working with the presumption that we are ensuring students' future. But what do we mean by that when we don't know what the future careers or jobs will be? We are at a point where it is not only possible but imperative that we facilitate a learning environment that is fluid, dynamic, and relevant. None of us go outside and think of the world as different subjects. We don't look at a tree and think of it as part of biology nor do we separate the colors of a beautiful vista and think of it as art. And even though some people might do this, the world is an intricate place which we all see in a different way. Integrating concepts, topics, standards, and assessments, it's a powerful way to help our students to learn and realize that there is more than one way to solve a problem. And even though they might have a different solution, it is precisely this which will help them to open the doors to a new world with new challenges. STEAM Education is important because it ignites the students' minds, it allows for them to create endless ideas, and it helps them to explore the world through their imagination. The possibilities are limited. And now I will leave this space to Professor Sala, who will continue talking about the Makerspace. Buenos días. El Colegio Fernando de Magallanes ha venido impulsando desde 1992, que fue nombrado Escuela Piloto, la incorporación de la tecnología en sus aulas. Ahora es tiempo de seguir a la vanguardia con esta tecnología integrada en Makerspace, que demuestra ser un espacio clave para potenciar el desarrollo de una comunidad para impulsar proyectos. Es un espacio físico de colaboración abierta donde los alumnos tienen acceso a recursos, conocimiento, conexiones y herramientas que comparten para trabajar en sus proyectos con la finalidad de crear productos. Cada Makerspace es diferente, pues los espacios se adaptan según su propósito. La característica es que todos son espacios que promueven la colaboración abierta y generación de ideas. Todos los Makerspaces conectan a los alumnos entre sí para apoyarse, intercambiar lecciones aprendidas y, a su vez, brindan herramientas para sacar adelante proyectos con impacto social. A continuación, pasaremos a cortar el listón y conocer el aula STEAM. Los invitamos. Hoy, sábado 22 de mayo del año 2021, declaro formalmente inaugurada el aula STEAM del Colegio Fernando de Magallanes. Bienvenidos al aula STEAM. Daremos un recorrido por las salas en donde los alumnos desarrollarán habilidades, competencias y capacidades. Crearán, integrarán y organizarán soluciones. Gracias. Vamos a ver este video.